Un saludo super especial a mis buenos amigos de la revista del Lazy Grupero La mejor del estado de Sinaloa, de México y el mundo Así que se la recomiendo muchísimo de parte de su amigo y servidor Luis Iribe, el Luis O por la mañana de la que buena